Yo he recorrido más de medio mundo, entonces yo no sabía nada, pero la vez que yo trabajaba en la universidad, se iba cayendo, uno de los chingualeros la cogió y le dijo ¿qué pasa? ¿cómo es posible? Me dice que yo que he hecho con mi marido más de no sé cuántos libros, no esté en el libro donde están las no sé cuántas mujeres más célebres del mundo, y ahí está Petita Palma, yo no tengo la culpa, yo no dije, sino porque... Es importante estos 97 años, es importante celebrar estos 97 años, es importante celebrar los 97 años suyo, es que sí es importante celebrar los 97 años ustedes, ay porque están todos ustedes aquí, si no, no los hubiera cumplido.